Buenos días, cuchufletillas, madre mía, cuánto tiempo sin pasarme por aquí Antes de nada Antes de nada, disculpadme y pedirme mis perdones porque sé que a lo largo de esta última semana he recibido mogollón, mogollón, mogollón de mensajes de si estábamos bien, de que cuándo íbamos a subir vídeo, que nuestros vídeos os alegran mucho y os entretienen mucho en esta dura situación de la cuarentena y de verdad que, lo siento mogollón, pero sinceramente esta semana atrás sabéis y seguro que vosotros también lo estáis experimentando que hay semanas buenas, semanas malas, que hay semanas que se te hacen más cuesta arriba otras semanas que las llevan mejor y sinceramente la semana pasada nosotros la llevamos un poquito cuesta arriba por no decir que Jonathan también estuvo mal de un ojo os voy a poner unos clips donde vais a ver lo que le pasaba en el ojo aunque creo que no se va a apreciar del todo bien porque yo cuando veo las imágenes tampoco es que se vean bien pero bueno, básicamente tenía un ojo súper hinchado, inflamado no sé muy bien cuál es el término pero en un momento dado parecía que le iba a salir el ojo o sea, súper irritado, súper súper irritado incluso vais a poder apreciar en esta zona de aquí del ojo como una ampolla o como una rugosidad no sé, si sois muy sensibles con el tema de los ojos no veáis los siguientes clips bueno, aquí tenemos a Johnny al enfermito ¿qué te ha pasado? yo estaba bien, no sé ha sido más tuve ha sido más yo, me ha dado un susto es que, chicas, este ojo de un momento a otro no se lo voy a tocar se lo ha puesto así de gordo no lo podía mover hacia un lado, hacia este lado notaba como una presión como si a alguien le tocase el ojo ya la marcha gotias hemos tenido que llamar al 112 después de 20 minutos de estar esperando a que alguien nos atendiese a ver, yo qué sé, estaréis muy ocupados pues... a ver, en otra situación hubiéramos bajado directamente a las urgencias pero claro, en estas situaciones pues no, evidentemente yo estaba preocupada porque pensaba que podía ser tensión alta o algo y que le hubiese afectado al ojo entonces al verle el ojo tan, 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 tan... así, es que no sé, es que lo tenías muy feo de verdad, cuando te lo he visto yo me he asustado un montón y te lo he dicho y luego mi abuelo ha trabajado en la sanidad prácticamente toda su vida y yo digo, mi abuelo entiende mucho del tema de ojos porque encima él siempre ha tenido los ojos súper sensibles y siempre le ha afectado muchísimo el tema de los ojos y me ha dicho mi abuelo, tiene ahí un pequeño derrame y tal llamará al 112 a ver si es por el tema de la tensión encima yo en casa no tengo tensiómetro total, un caos así que nada, le he mandado unas fotos a... a una amiga que tengo enfermera y nos ha comentado que no parece que sea de la tensión que parece más bien como una especie de irritación de algo que le ha podido irritar o dañar el ojo entonces le estoy echando unas lágrimas bueno, en principio se lo hemos lavado con suero lo que pasa es que el suero como que limpia ¿no? pero da mucha sequedad al ojo entonces las lágrimas estas por lo visto lo que hace también es hidratar ese ojo y que... no sé, ponía aquí que ponía yo la tal pone que es para alivio temporal de los síntomas oftalmológicos debido a la sequedad ocular con... como son molestias, ardor o irritación y nada, luego también le hemos lavado bien el ojito la zona de... bueno, se lo hemos esterilizado con estas toallitas sí, estas toallitas que son como para los ojos como para esterilizarle y limpiarle bien la zona no sé dónde tengo el móvil pero os enseñaría las fotos de cómo tenía el ojo y si no, os pondré por aquí las fotos a mí es que tú te has asustado un montón de golpe hombre, es que tú no te veías el ojo directamente yo sí como lo tenías, lo tenías súper feo hasta mi abuelo ha dicho que ya me han 112 no me abandones, por favor, que yo te quiero mucho a lo mejor mañana... yo sin ti no soy nadie cierro esta noche los ojos y ya no los abro yo voy a dar eso ¿me quedo así? no, si mañana, si es así, por lo menos acércate a la farmacia no, voy a... hay que te lo vean esta zona de aquí y es que ahí no se ve porque yo no lo veía tan blanco tenía como una bolsa y súper inflamado o sea, tenía esta zona como súper... como súper gorda, no sé es que en la foto no se llega a apreciar lo hinchada que tenía esa zona ahora lo tienes más como en la zona del lagrimal sí, pero esto que está más oscuro era como si fuera ahí un... como si hubiera una ampollita que no me permitía mover más el ojo, ¿sabes? pero tú no te recuerdas haberte estado... nada, solo la vez esta que he dicho ¡ay! me molesta y he pensado, wow, a lo mejor además le ha dicho Tamara mira a ver si tengo alguna picadura por aquí, por esta zona que a lo mejor me ha picado algo yo que sé, me ha dado alergia pero no, como cuando me pasó lo de arañita tengo un chufletillo que me llevan un susto esperemos que todo quede en un susto de todas maneras ya os iremos contando y luego la verdad es que al día siguiente le fue mejorando aunque le seguía doliendo lo seguía teniendo algo irritado le mejoró muchísimo y también fue a la farmacia y tal le dieron como un antibiótico y la verdad es que a los tres días ya tenía el ojo perfecto así que nada, voy a preparar los desayunos de estas niñas que nos tenemos que poner ya con los deberes nos tenemos que poner a hacer cositas de la casa que tengo todavía por terminar aunque ya en general tengo la casa limpia y bueno, pues eso, que tengo que hacer muchas cosas esta mañana tengo que contestarme, tengo que hacer cosas de mi trabajo así que vamos allá que hoy estoy muy animada y muy de subidón que ya era como que lo necesitaba, de verdad ya, 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 que se te importa muy bien, ¿qué va este? voy a echar lo mismo que este vale tú sola ten cuidado chicas, os debo de confesar que odio vaciar el lavavajillas pero como odio más fregar platos pues prefiero vaciar el lavavajillas bueno, vamos a empezar a hacer los deberes siempre comenzamos con la asamblea que para nosotras es súper importante sobre todo para ellas, obviamente ayer era lunes así que hoy, ¿qué es? ¿cómo? martes ah, muy bien, mía te has dicho genial ¿y qué meses? abril muy bien parece que hace nubes yo diría que hace nubes vale pues nubes no hace mucho sol hoy, no parece que va a llover sí y ¿cómo? es día uno no, ayer era 27 ¿a los años que tienes tú? sí ahí pues hoy ¿qué es? ¿20? 26 no sí, hombre vamos para atrás 27 28 hoy es 28 hay que cortarse este flequillo me preguntáis también mucho que de dónde es este tablerito la verdad es que está muy bien y lo cogí el Lidl son siete días a la semana cinco en el cole y dos en casa Estamos aquí en un momento Un poquito de frustración, ¿verdad? Porque no nos sale la B A ver, tienes que empezar Desde aquí Y vamos hacia arriba Tocamos el techo Volvemos a esta línea Y tocamos esta línea de aquí Se ha roto un número Sí, se ha roto un número, hija Pero no pasa nada Yo sé, mamá Pero que no Está el día súper nublado El 2 con el 3 Cosí una de las arañas Por Halloween Muy bien Ahora el 3 ¿Dónde está el 3? Con el 4 ¿Dónde está el 4? Muy bien Tocas Ya A ver Ya No era la A Yo me equivoco todos los días Bueno Ahí está No sé si hacerlo Sí, cariño Poco a poco saldrá Martín es que se autoexige bastante La verdad Es una niña bastante Perfeccionista Un canto Ah ¿Es un qué? Un canto No Un conejo Es un conejo Ahora estamos haciendo el gusano del 10 ¿Qué número va ahora? El 2 El 2 Como veis lo de recortar no es lo nuestro Pero bueno, así vamos también practicando la psicomotricidad fina El mío yo sé cortar Sí 2 ¿Cuál va ahora? Después No, después de 2 ¿Cuál va? 3 Ah ¡Qué susto! ¿A quién juega, Manu? ¿Qué? A esto ¿Cómo me tienes al salón, eh? ¿Te parecerá bonito? Luego yo te ayudo Ay, mi niño, muchas gracias La mona Ya está El 4 ¿4? Sí, el 4, muy bien A ver, ¿cómo lo llevas? Bueno, un poco Te lo pego, sí, mami ¿La de ese mejor? Te lo pego Sí Vale Ok Nueve Nueve Y diez Sí Ahora hay que poner tu nombre aquí Vale Es una línea extremadamente inteligente Porque es muy inteligente Y pilla los conceptos muy rápido Pero tiene muy poquita paciencia para colorear Y ahora mismo está ya cansada de esta actividad, ¿verdad? Porque las minúsculas son un poquito complicadas algunas Bueno, chicas Voy a hacer pan Voy a adaptar una receta que tenía yo para la Thermomix Para la Mambo Porque como que me gusta más Así que bueno, pues eso Ponemos el peso y vamos a echar Unos 200 Sí, 250 De agua Ahora voy a introducir un chorrito de aceite de oliva Levadura fresca La vamos a desmigar, ¿vale? Lo vamos a necesitar como unos 15 gramos Sí Ay, quiero hacerlo también Quiero hacerlo también, mamá Y ahora Un minuto A una temperatura de 37 grados Para que temble un poco el agua 500 gramos de harina Yo normalmente utilizo harina de fuerza Pero como está agotada y no hemos encontrado Voy a utilizar harina de trigo normal Vamos a pesar 500 gramos Ahí Perfecto, ¿eh, chicas? Y ahora vamos a añadir sal al gusto, ¿vale? Ahora vamos a amasar A velocidad 2 Durante unos 4 minutos Y bueno, pues ahí ya tendríamos La masa de nuestro pan Bueno, yo mi bandeja del horno Lo he puesto con papel albal Pero si tenéis papel de horno Pues como que muchísimo mejor Pero yo no tengo La verdad es que con la jarra esta de cerámica Cosa que hagas es que sale perfectamente No se pega nada Nada Ahora vamos a amasar Y a dejar nuestro pan a nuestro gusto Nada, eso Ahora lo amasamos Y lo dejamos así con la forma que nosotros queremos De verdad que no se tarda nada Ni 15 minutos en hacer la masa Y luego Nos dejamos reposar una media hora Y al horno Mientras que va reposando el pan Voy a ir cortando estas verduritas Para hacer Ir haciendo la comida Ya, chicas En una cosa de media horita Ya tengo la comida Preparada y lista He posado el pan Que como veis Pues ha cogido bastante volumen Y lo voy a meter Al horno Ella hoy también come lentejitas Como sus tatas Tenía nada Da igual lo que le eches Se lo va a comer ¿Has copiado una? ¿Sí? No la veo Está en el pantalón Ah Está... Ahí Ah, ya la veo No tenía que haber puesto un body Pero como ya estaba gritando De... ¡Dame de comer! ¡Dame de comer! ¡Esperosa! Ya estaba ahí en plan Loca, total Pues he dicho Venga, te meto ya Y te doy el de comer Papá, mira Dime, mira No veo Ah, lo que has hecho ahí en medio Sí Sí, lo he visto Que has hecho ahí como una torre ¡Estamos ricas! Sí, son judías ¿A quién los podemos a ver? Mira, yo Judías de las redondas Como dice Mía Sí, culitos, dice Mirad Al final ha quedado así el pan O sea, ha quedado súper, súper bien Y está súper bueno Jonathan se ha llevado un cachito ya para Comernos otras ahora Por cierto, me habéis dicho muchísimas Que estaban las mambos súper agotadas Que no os habéis podido hacer con una Que cuando iban a volver a poner stock En la web de mambo Y lo que me han comentado las chicas Que vamos, ha habido un boom Bueno, un montón Que habéis comprado una mambo y tal Y que al final se han quedado sin stock Pero ya han ido reponiendo De la 90-90 que no quedaba Y de la 80-90 que tampoco quedaba Y os lo dejo todo linkeado En la cajita de información Y bueno, pues eso Os lo dejo todo en la cajita de información Todos los links Por si os queréis hacer con la mambo de secote Que es una maravilla Y todas las que lo estáis comprando Y que ya os ha llegado a casa Y ya la habéis probado y todo Me escribís y me decís Gracias Tamara Porque de verdad La estamos dando mucho uso Sale la comida súper rica Y es genial, de verdad Cuchus, ahora que estamos aquí Un ratillo en el sofá Queríamos hablaros de nuestra experiencia Y cómo vivimos este domingo pasado Que permitieron a los niños salir un ratito Bueno, una hora Podías elegir entre las 9 de la mañana Y 9 de la noche Y podían ir acompañados con un adulto Siempre respetando Las distancias sociales ¿No? Creo que se llama Sí, la medida de seguridad De la distancia social Y todo eso, ¿no? Y pues no ir a sitios A donde hay muchísima gente Evidentemente no se podía ir al parque No podía ir al parque Eso era pasear Sí, pasear Se permitía sacar algún ¿Qué va a tirar la batería? Se permitía sacar algún juguete Que el niño bajara a la calle Con sus propios juguetes Sí, con una bici Con un patinete Con una pelota Pero jugar solo O con sus hermanos O con otros niños Que no fueran sus hermanos Vale Decidí bajar yo con Martina Y con Mía Aquí, nada En nuestra calle No, nada No, dices un paseo majo Sí, bueno Porque estuvimos media hora No estuvimos No llegamos a la hora La verdad Estuvimos 20 minutos Media hora Bajaron con mascarillas Con guantes no Porque no tenemos Pero sí Y no hay guantes de látex De su talla Ya, de látex no Pero podía haberlo pensado Y podía haberle puesto guantes De invierno Pero se iban a morir un poquito Y el problema también Es que claro Los niños que bajen A hacer un poco de deporte En plan a jugar a fútbol Con el patinete O con la bici Pues bajar con mascarilla Con los guantes Es un poco Cuñazo para ellos Entonces Claro Pues al principio Bien Aguantaron un poco Con el tema de la mascarilla Pero luego ya Una vez llevaban un rato Con el patinete Que ya se empezaban Un poquito a agobiar Y que realmente No pasaba nadie Por nuestra calle Que las mascarillas Encima eran de adulto Porque de niño no había Sí, eran unas mascarillas Así un poquito Con una gomita Entonces Se las tuvimos que ajustar Se les caían Tal Para ellas era un poco Coñazo la verdad Porque por lo menos Aquí a donde vivimos Las mascarillas todavía No han llegado Y nada Pues la tuvieron un rato Puesto Pues genial Evitando que se toquen Sobre todo la cara Que es lo principal Y ya está Así que nada Luego Jonathan bajó Un ratito Con Manuela Di una pequeña vuestecita Sí Para que le diese el aire Iba un poquito rayada Porque yo llevaba la mascarilla No sé quién eres Eres mi papá Que llevas en la cara Y nada Eso básicamente Lo decidimos hacer así Porque yo Si bajaba con las tres Con el carrito Y tal Iba a ser un poco Es que es un poco Imposible Si las tres Si las hubieran bajado Llevando agarras Al carro Si Ya que había que hacer Algo distinto Que querían el patinete Y tal Pues era imposible Por lo general Vimos que la gente Respetaba las cosas Sí Las normas Por lo menos aquí Donde vivimos Sí que vimos Dos o tres grupos De gente Que se juntaron Sí Vecinos Vecinas Y tal Pero en general Vimos que sí que lo respetaban Pues se hace las cosas mal Pues al final Lo que vamos a hacer Es volver otra vez Hacia atrás Y lo peor Es que lo van a pagar Los niños Que han aguantado Súper bien Y que no es culpa De los niños Son de los padres Irresponsables Y nada ¿Qué más? No sé si querías comentar Ah Otra cosa que leímos Es que Mucha O sea Leímos que la asociación De médicos pediatras O algo así No sé exactamente Como se llama No recomendaba Que sacásemos A los niños Sí Vimos como que había Mucha contradicción Luego sí que vimos Muchas contradicciones De especialistas ¿No? De psicólogos De pediatras De gente que decía Que no era bueno Sacarles Otros que eran buenas Sacarles Entonces lo que hemos determinado Después de esos cuadros 40 días 40 o 50 días Que llevaban En salidas en casa Yo tenía claro Que íbamos a salir Pero sí que hemos El gobierno nos deja Salimos Sí Tenemos cuidadito Y volvemos a casa Pero Hemos decidido O hemos Tengo una decisión Pero Estas salidas No van a ser siempre No van a ser todos los días Independiendo prácticamente O del clima El tiempo Que ahora la verdad Que está acompañando O de cómo estén ellas Desaturadas Y de cómo estén ellas No Pues un día sí Dos no Uno sí Uno no Dos sí Dos no Pues eso va a variar En eso Desde que salieran al domingo Hoy estamos a martes Y las niñas no han salido Todavía no han salido Ni salieron ayer lunes Ni han salido hoy martes Mañana Si vemos que quieren Que lo necesitan Que nos lo piden Pues las sacaremos Que no Pues intentaremos tampoco No volverlos locos Porque también lo que estamos viendo Es gente que le saca Una hora por la mañana Una hora por la tarde Una hora Pero no decimos que lo correcto Sea lo que estamos haciendo Estamos diciendo simplemente Lo que hemos optado por hacer Y que la familia Tome la decisión Que quiera Lo vamos a hacer todo Pero con moderación Sin volverlos locos Y en principio Con las pautas Que está dando El presidente del gobierno Que bueno Que tampoco creo Que sea tan difícil Que es que Hay gente que yo no sé Que Porque le resulta tan difícil Acatar ciertas Normas Tan sencillas Y nada Básicamente Básicamente eso Es nuestra Nuestra experiencia Eh Os pondremos Unos clips De ese día Y vamos a ver Nuestros patinetes Ya les enseñamos Y a estas niñas Uy Si no ves Teniendo mascarilla Mejor la usamos ¿Esto lo tienes cabrón? Ahí está ¿Señal? Pues nada Ya está No se toca nada Ni la puerta Ni los botones Hay un cartel ahí Sí ¿Por qué? Porque no se puede tocar nada Vale cariño Y si se toca Las cosas Nos tenemos que desinfectar ¿Vale? Vale Venga Salí ¡Venga estaien! Salir ¡Venga a pestaña! Vale Salir No mamá ¡Ah! Manu está con la capa del mando A saber dónde están las pilas A saber dónde está el mando Y tenemos mil series por acabar de ver Tenemos mil películas por que queremos ver Bueno, ahora estamos viendo Ozark Ozark, está bien, a mí me gusta Bueno, voy a buscar el mando Ahí vimos un programa ¿Cómo se llamaba? Jugando con fuego o algo así De Netflix Y la verdad es que nos mola Sí, estaba muy entretenido Es un rollo, por si os animáis a verlo Es un rollo La Isla de las Tentaciones Pero sin parejas Y la tentación es No tentar Sí, es no tener besos Ninguna actividad sexual Está muy guay Así que nada Y un poco más, la verdad Cuchus ¿Bajaremos el árbol de la vida algún día? No Ya que se quede aquí hasta el año que viene Yo quiero bajar Adiós Manuela Chicas, hoy estamos cocinitas Y nos vamos a preparar unas magdalenas súper ricas Y os vamos a enseñar cómo la hacemos nosotras O bien la podéis hacer con la mambo Como va a ser en nuestro caso Porque para nosotros es lo más fácil y sencillo Si tenéis batidora, pues con la batidora O si tenéis lo que sea, ¿vale? O con una simple varilla 200 gramos de harina de trigo 100 gramos de mantequilla ya, como veis, fundida 2 huevos 120 gramos de azúcar glass 160 mililitros de leche En nuestro caso no vamos a echar leche condensada Que está así como más dulce Pero si tenéis leche normal, pues leche normal 2 cucharadas de extracto de vainilla Luego vamos a necesitar la levadura Unos moldes para el horno Yo antes tenía unos muy guachis Pero no sé qué he hecho con ellos Y Nutella Esto es opcional, ¿vale? Pero os voy a también explicar Cómo los podéis hacer rellenos de Nutella Vale, que pensaba que se estaba grabando Pero no se está grabando Lo primero que hemos hecho es introducir El azúcar glass y los dos huevos Mira, va a ser mi ayudante y mi compinche Porque Martina está un poquito nerviosita Y como todo lo quiere hacer ella Y no puede ser 4 minutos A velocidad 4 Dale Ahora vamos a echar La harina A ver Que no se caiga No, no, que no se caiga Ahí Todo bien para adentro La levadura Y vamos a echar Una cucharadita y media Vamos a mezclar otra vez Dale aquí Y seguimos mezclando Ahí Perfecto Pausa No he puesto pausa, ¿verdad? Y ahora vamos a añadir el qué ¿Qué es esto? El huevo No, no huevo Mantequilla derretida Mantequilla Sí, mantequilla derretida Ahí Perfecto Perfecto Y seguimos Y seguimos mezclando Y seguimos mezclando Muy bien Aquí Ahí Perfecto Y ahora hemos añadido dos cucharadas de extracto de vainilla Y la leche ¿Quieres salir? Ten cuidadito ¿Se manchame? Sin mancharte, claro Me mezclamos Ya no nos quedan casi nada de pasos Se queda Y dos Este Este quedan estos Sí Así, dos Ahí hay más de dos, hija Pues nada, chicas Ahora vamos a ir echando una cucharada De la masa ¿Puedo echar yo? Sí Pero tienes que tener cuidado Que no se salga Está muy rico Podemos echar chocolate ¿Tú quieres echar chocolate? Sí No las vamos a hacer todas con chocolate, ¿vale? Vale Son siete días De la semana Cinco en el colegio Dos en casa Una cucharada Grande En el molde De la masa Que hemos hecho de magdalenas Y una Chiquitita Cogiendo poca cantidad De Tera De nocilla Y Poniéndola justo en el medio Ahí No sé si se verá Pero Añadimos una bolita Justo en el medio Y esta es a mía De ese encantador De Nutella ¿Verdad, mía? Sí Y la Martina Y la Y la Y la madalena La madalena ¿Verdad? Sí Y como el otro día Las hice La semana pasada Y me preguntasteis mucho Por Instagram Que como lo hacía Pues Os traigo aquí la receta Es muy sencillo Hacéis la masa De magdalenas Añadéis ahí Un pegotillo De Nutella Y ahora Le echáis Otra cucharada ¿Veis? Sopera Al molde La chiquitita Me comentó Que para que no salgan De formes O sea Para que tengan Una bonita forma A magdalena Había que dejarla Como dos horas En el frigorífico Y luego ya Meterlas en el horno Yo como no Tengo tiempo Y tal Pues lo que voy a hacer Es meterlas tal cual Y da igual Que salgan de formes Lo importante Es que estén ricas Y como veis Pues salen para Unas Doce magdalenas Yo todavía me ha quedado Un poquito ahí de masa Pero como no me caben más Tampoco Como no me caben más Aquí en la bandeja Pues se queda Espero no saturaron mucho Con recetas Pero como también Me lo pedís mucho Y veo que os gusta Y bueno También deciros Que hay días En los que estamos Un poco más perezosos Y no nos apetece Hacer nada No nos apetece Estar cocinando Y tal Pero hay otros días Que estamos inspirados Y decimos Ay pues vamos a hacer Un bicoche Pues vamos a hacer Una tarta Como la última vez De tres chocolates ¿Verdad? Con galletita O vamos a hacer Pues eso Unas magdalenas Unas galletas Y nos apetece Nos aburrimos Y lo hacemos Y otros días Pues no Pues no nos apetece Mira chicas Estas son las que van Rellenas De Nutella Y estas son Pues Las normales Por llamarlas De alguna manera Las eché Antes de agnear Un poquito De azúcar Por encima Porque como que A Jonathan Le gustan más Y tal Y están muy ricas La verdad Pero obviamente Esto no tiene nada Así que Ya lo sabéis Cariño Quema muchísimo Y el pan caliente Y las magdalenas Calientes No se pueden comer Hacen daño Al estómago Chicas Besito No le ha dicho nada Mira la mano Mira la mano Martina ¿Qué? Martina ¿Qué dices? Martina Pues que yo No te he dicho nada Pero te lo digo yo Cariño mío ¿Qué quieres decir Hola a la abuela? ¿Eh? Quiero decirte que ¿Qué? Que cuando salgamos Los virus ¿Qué? Lo veremos Vamos a la piscina Vale Cuando salgamos A ver si podemos ir a la piscina Igual no dejaré Entre a margen Tres o cuatro Mamá Mamá ¿Vale? Un besito Mi reina También se lo quiero decir La abuela Venga Díselo a la abuela Cosas que huelen mal Tiempo ¿El que huele mal? Eh... Los cafetinos Y los sacatrinos Muy bien Tienes que decirme Frutas Eh... ¿Qui? Sí Yo tengo que decir Equipo de fútbol en España ¡Ay! Un equipo de fútbol ¡Eeeh! ¡Oh! Cosas aburridas Cosas aburridas ¿El qué? Y una cosa aburrida Una aburrida No, pero que digas una cosa No que me dices ¡Ay! No quiero jugar más No quiero jugar más ¿Una abrida? Sí Vale Y yo tengo que decir Cosas con ruedas ¿Un coche? Un patinete Y tú tienes que decir Personajes de Disney Elsa y... Cristóbal Mini Ana ¿Por qué? Porque te quería mojar Y tú me apuntas a mí Venga Vale Tengo que decir flores Eh... Aprieta, aprieta, aprieta La... 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 La rosa ¿Queda? ¿Te has hecho agua? Sí ¿Qué? ¿Te has hecho agua? Sí ¿Quieres? Cariño Pero te vas a mojar No pasa nada Me tienes que decir Personaje de Disney No, me tienes que repetir Cariño Tienes que decirme Un personaje de Disney Como... Muy bien Colores Rosa, amarillo, verde... Vale Y yo aparte del cuerpo Venga No Aprieta El codo El brazo La mano El pie El muslo Te he dicho muchas partes Jalín Nombres de comida Que empiezan por la M ¿Por qué le trapeza tu nombre? A No ¿Por qué le trapeza? Sí Por la M Bueno chicas Pues me voy a duchar ya Y Jonathan ya se ha puesto a hacer la cena y todo eso Así que antes de que me dé la pereza Y no acabe despidiendo este vídeo Me voy a despedir ya de vosotras Espero que os haya gustado mucho el plot de hoy Si es así por favor darle un me gusta Suscribiros Y nos vemos en el próximo vídeo Chao Música Gracias por ver el video.